Colombia aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley para regular los llamados vapeadores, cigarrillos electrónicos y productos derivados del tabaco. Para analizar la importancia de la normativa y el panorama en la región, conectamos con el doctor Miguel Ángel Jaime. Bienvenido a France 24. Primero le pregunto, ¿en qué consiste esta regulación y qué cambia ahora en Colombia? Bueno, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Miguel Ángel, soy médico general. Bueno, la ley de regulación en los vapeadores en Colombia tiende a cambiar bastantes cosas con el hecho de que se ponga un poco más de prioridad hacia los menores de edad y las personas no fumadoras. Sin embargo, en los últimos años el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores se ha venido incrementando a nivel mundial e incluyendo nuestro país Colombia. En Colombia los consumidores de cigarrillos electrónicos se han aumentado ya que el colombiano está dispuesto a explorar alternativas diferentes a un cigarrillo tradicional. Según la Organización Mundial de la Salud, indican que el uso de estos cigarrillos electrónicos puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Además, a pesar de todo lo establecido, pues las regulaciones que se han hecho a nivel de Colombia se cree que no es suficiente y que necesitan medidas adicionales para proteger la salud pública. Es por eso que en Colombia la población que vapea es más que todo personas que oscilan entre los 12 y los 65 años, siendo así un 9.9% de menores de edad y un 5% de esta población es personas universitarias. El papel es considerado por muchos como una alternativa más segura que el cigarrillo tradicional, pero la realidad es que no hay suficiente evidencia científica que avale este tipo de afirmación, ya que la Organización Mundial de la Salud dice que estos cigarrillos pueden ser iguales de dañinos a los cigarrillos convencionales. Es por eso que existen mitos y desinformación de acuerdo a estos cigarrillos electrónicos que yo los clasifique como en unas preguntas. Como, por ejemplo, primera pregunta, ¿realmente hay una diferencia entre vapeadores y cigarrillos electrónicos? ¿Son menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales? Por la última pregunta, ¿se han enfermado o han muerto personas por cigarrillos electrónicos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se habla de estos cigarrillos desde el año 2003, que fue la primera patente que se hizo. A lo largo del tiempo ya han existido cuatro generaciones de estos vapeadores y pues el Ministerio de Salud y Protección los clasifica como dispositivos que calientan una solución líquida para que el usuario vape su vapor, perdón, la redundancia. Sin embargo, este vapor es similar a aerosoles producidos por un desodorante tradicional. Esto, pues, lo que hace es que nos avale más el tema de que perjudica la salud cardiovascular y pulmonar. Entonces, ¿qué se busca con la nueva regulación de los vapeadores? Los objetivos van en restringir aún más el uso de los vapeadores en Colombia con medidas como la prohibición de la publicidad, la imposición de impuestos. Estos impuestos pueden ser del 20% del precio de venta al público y se aplicaría tanto al cigarrillo electrónico como a las esencias o a los líquidos utilizados en ellos. También se busca establecer requisitos. Disculpeme, doctor, una pregunta. ¿Cómo se puede desincentivar? Sabemos, por ejemplo, que son la tercera sustancia legal más consumida en el país. ¿Cómo se puede desincentivar su uso si tenemos en cuenta que son atractivos, por ejemplo, por los sabores o incluso por simple moda? Perfecto, sí, a eso iba. Estos cigarrillos electrónicos también tienen una sustancia que es la nicotina. Vienen en altas dosis de nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. Y aún así, hay cigarrillos electrónicos que promocionan el nuevo contenido de nicotina. Sin embargo, el uso habitual de manejarlos crea una adicción en la población. Se estima, como venía diciendo, viene más que todo encaminado hacia los jóvenes, pues como tú dices, por moda y también por la desinformación de que dicen que estos cigarrillos son alternativas para una adicción de un cigarrillo tradicional. Bueno, y le pregunto si hablamos del panorama en la región, es decir, saliendo de Colombia, ¿cuál es el panorama de estos dispositivos en América Latina? Bueno, en América Latina se han venido construyendo restricciones de estos cigarrillos electrónicos, digamos, a nivel de Brasil, que era una de las poblaciones donde más se utilizaba estos cigarrillos. Estos cigarrillos ya han venido regulando de la prohibición total de estos cigarrillos, tanto para menores de edad como mayores de edad, ya se ha venido regulando eso. En Argentina ya hay una ley donde explica que estos cigarrillos no son alternativas a un cigarrillo tradicional. Entonces, en sus cajetillas ya viene la publicidad de que maneja enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer, como es el cáncer ahorita de amíglar que se está estudiando, relacionado al uso de vapeador. Y a nivel de Latinoamérica, pues, se está viendo eso. En 24 países ya se están regulando los vapeadores. En Colombia, pues, sentimos que falta un poco más de medidas. Doctor, ¿qué tanto sirve hablar de prevención si hablamos en general de vapeadores y cigarrillos electrónicos? Bueno, la prevención va encaminada al uso de la publicidad de impuestos para que las personas tengan un poco menos acceso a estos dispositivos, pues, mejorar la calidad de vida en la salud pública de Colombia y, pues, va a generar un impacto más que todas las personas menores de edad que, como te dije anteriormente, entre los 12 a 15 años han utilizado un vapeador en su vida. Entonces, la idea de esta nueva regularización es prohibirle al menor de edad, pues, tener acceso a este dispositivo y ayudar a las otras personas que no fuman, pero que se han visto relacionados con problemas cardiovasculares y pulmonares que están cercanos a un usuario que utiliza este dispositivo. Entonces, la promoción y la prevención, pues, va a encaminar, pues, a estos individuos y también a mejorar la adicción del cigarrillo en las personas que lo consumen. Pues, doctor Jaime, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en cuatro idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. Busca la actualidad o la repetición de una emisión. ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté. Egalité. Actualité. ¡A un clic!